Hola chicas, bienvenidos a mi canal El Teje, dedicado a los tejidos. Ya estamos con el aire navideño, espero que ustedes tengan esa sensación de fiestas. Y hoy les tengo podcast tejeril. Les voy a contar mi experiencia sobre mi primera feria. Después lana, no hay vida comprada. ¿Adivinan lana cuál? 3, 2, 1. Ya quien me conoce, quien durante todo el año vio mis vlogs, ya saben que por supuesto es lana de calcetas. Y también un proyecto que está en curso, que también es calcetita, obvio. Bueno, primero les cuento de la feria. Yo hace unos tiempos, unos meses atrás pensaba, quizás puedo en algún día participar en una feria presentando mis juguetitos para tejer o quizás a futuro algo de ropa, por ejemplo, esos chalecos que tejo para donar. También quizás se puede vender y todo. Pero nunca lo tenía como muy así, no me alcanzaba tiempo como para ver, organizarme, preparar cosas y todo eso. Y aquí resulta que ahora mi mamá está acá conmigo y ella también teje, teje juguetes y teje varios juguetitos y me dijo que le gustaría quizás como venderlos y todo. Y justo se hacen ahora ferias navideñas y nosotros inscribimos en una, que es feria en condominio, donde tú puedes presentarte y ver si es que hay gente y todo. Así que preparamos unos juguetitos y fuimos. Ahora les pongo pequeño extracto, les voy a mostrar qué tejí yo y después les voy a mostrar, voy a contar qué pasó. Aquí están las creaciones mías que voy a presentar en la feria. En realidad ya tengo muy, muy poco tiempo, ya tengo que salir. Y ahora estaba terminando este corazoncito, todavía me falta cortar, cerrar, ponerle el precio. Y bueno, quedó así un poco desconfigurado, pero bueno, ya no importa. Es simplemente como un adorno, el precio es súper, súper económico, así que simplemente como lo dejo para cantidad. Entonces dos conejos blancos tengo acá, este perrito, el donut, que lo había tejido hace tiempo atrás. Y acá era gatito, pero no sé más, me parece como un cerdito o incluso quizás es un murciélago. Rosado sí, pero bueno. Y de mismo color había tejido este corazoncito, es el mismo rosado acrílico. Y esta es lana que ahora estoy utilizando para colgar. Y bueno, ya termino esto, después les voy a mostrar juguetes que tiene mi mamá. Y si es que voy a tener oportunidad, les grabo también cómo va a verse nuestra presentación. Esos juguetitos pequeños que hice yo, que una parte de esos les había mostrado en un vlog anterior, esto es lo que tejí adicional, ¿cuántos son? Eran seis cositas pequeñas, son todos muy chiquititos. Y mi mamá tenía como nueve juguetes más, un poco más grandes, un conejito, un viejito pascuero, cosas así. Y fuimos el día sábado, la feria debía ser de 10 hasta las 3 de la tarde. Llegamos un poco antes que 10 y ya era 12 y no pasó ni una persona. Nada, 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 nada. Así que después de esperar dos horas, también pensé, ahora claro, viene la hora de almuerzo, menos gente va a andar y nos fuimos. Así que así fue nuestra primera feria. Y bueno, no importa, todo es la experiencia, igual pasamos a ver cómo funciona eso y todo. Y ahora como yo sigo mirando el chat de participantes de esta feria, que la feria en realidad es todos los días hasta 23 de diciembre y las chicas siguen comentando que hay muy poca gente en general y poca gente que presenta en la feria y muy, muy poca gente que compra algo. Y yo no sé si todos ya compraron sus regalos o todos ya se fueron de vacaciones, no lo sé, pero yo creo que nosotros no vamos a presentarnos hasta estas fechas, nada. Bueno, tejemos, seguimos tejiendo y quizás que a futuro, después de vacaciones, cuando va a empezar el año, año de los colegios y todo, capaz que ahí más cerca a invierno se puede participar de nuevo. Vamos a ver. Así que eso fue la experiencia con la feria, con esos juguititos, pero bueno, no pasa nada. Y ahora les voy a mostrar la añita que compré. Primero que todo, esta lana que ya la había escuchado de esta lana hace tiempo, en YouTube, en las chicas que tejen. Y esta lana es de Lenkyar Yavol, Yavol, en español lo capaz que es Jabol, Vanelier, pero parece que se llama Yavol o Yavol, algo así. Y esta lana es de calcetas. Y ahora les voy a decir los compuestos. Aquí, 75% de lana y 25% de nylon. Cada este ovillito es de 50 gramos, que contiene 210 metros. Es super wash y es lindísima, peludita y muy, muy suave. Así que compré dos ovillitos. Habían otros colores ahí y había este gris clarito y gris más oscuro. Así que yo estaba pensando qué elegir, qué comprar, porque obviamente hay que comprar 100 gramos, una calceta y otra. Y claro, queda un poco, al menos si tejes unos largos, largos calcetines. Y vamos a ver cómo será en el proceso, pero tú la tocas y es excelente. Muy parecida, no, no muy, algo parecida a lana de Lenkyar, también de Alpaca Socks, a la que usé para tejerme este suéter gris, apretadito, delgadito, porque esa lana también era de calcetines y yo pensé, pucha, me da como lata usar esa lana para calcetas que están suavecitas, pero esta es algo parecida. Veo que es super peludita, pero es un poquitito más áspera que Alpaca. Alpaca era suavecísima. Así que también elegí este color gris porque otros eran como azul, era verde así como, no como pino verde, si sería como pino verde lo compraría, pero era verde como más, no sé, no sé cómo explicar, pero más o menos ahí, como no me gustó mucho y era rosado, era color fucsia, todo. Así que no quise comprar colores muy brillantes y compré así. Y cada ovillo viene con su sorpresa. No sé, déjenme cómo sacarla, eso yo desconozco. Lo que pasa es que aquí adentro hay otro hilo. A ver si lo saco. Ahí, ahí, ahí. Y este. Miren. La sorpresa dentro del ovillo. Este hilito que es delgado, supuestamente tú lo agregas a los talones y a la puntera para reforzar tu calceta. Súper interesante. Voy a probar. En realidad parece misma lana, pero esta es de cuatro hebras y esta parece que de dos nomás. Sí, es más delgada de dos hebras. Misma lañita. Mismo color, todo, todo, todo idéntico. Ahora, ¿cómo lo meto de vuelta? No lo sé. Pero bueno, entonces aquí esta lana tiene con este reforzamiento. En uno y en otro. Ya tengo ganas de tejer esta lana. Siempre tú compras nueva lana y de inmediato tienes ganas de tejerla. Pero vamos a ver cuándo empiezo. Y por supuesto eso no es todo. Tenía que comprar más lana. Esta es durable o durable socks, también de calcetas, por supuesto. Ya he tejido con esta lana, pero no tenía color así. Es como negro, pero al mismo tiempo es como Melange. Miren. Espero que va a notarse en la cámara. Pero no es negro, negro así como puro. Y es como un poquitito con claros tonos. Como tiene unas canas. Bastante, bastante lindo. Yo lo voy a tejer, creo que combinando con algunos colores. Ustedes han de saber, quizás algo así, color work o con cualquier otro. En realidad, el negrito va a verse súper bien. Y 100 gramos de esto. Miren la diferencia, ¿no? Este 50 gramos y este también 50 gramos. Pero, no, en realidad ambos son suaves. Ambos son suaves, pero este es dos veces más económico de Turquía. Y este tiene 75 de lana. Aquí es virgen bull, dice. Lana virgen, sí. Y esta es simplemente lana. Y también 25 de poliamid. 100 gramos más. Entonces tenemos que sumar 200 gramos de lanas de calcetas en mi stash. Y, por último, les voy a mostrar mi proceso. Yo tengo esta lanita. También es durable. Es la misma, misma marca. Que la había comprado hace tiempito atrás. Lindo color, así como gris verdoso. Verde grisáceo. No sé cómo describirlo, pero me encanta cómo se ve. Y tuve la idea de combinarlo con esta hermosura que es verde mujer. Este mujer lo había utilizado para mis calcetines verdes. Enchanted forest. Y también para mi vestido Florenza. Lo tenía como auxiliar el hilo. Así que dije, ¿qué pasa si los junto? Porque en realidad, miren, los tonos súper parecidos. Me parece que la cámara lo cambia un poco. Quizás así. Sí, así se ven más parecidos. Y el hilo que está acá de seda es idéntico a este color. Y mujer es un poco más oscuro. Y miren lo que resultó. Así es la calcetita. Miren el color. El color no es homogéneo. Es como con esos tonos, con pintitas. Es como aún más melanche. Y esta es la calcetita que tejí hasta el momento. Calceta para regalo. Así que la estoy avanzando. Súper, súper bonita. El elástico, miren cómo se ve. Y es súper esponjosa. Calcetita. Así que estoy súper contenta con la combinación. Pero los tonos que se cambian son tan naturales, sutiles. Los tonos que tiene mujer que resalta con esas como puntitas. Súper, súper lindo. Me encantó. Porque cuando tejí Enchanted Forest, como lana de base. Como esta era más oscura. No se veía que el mujer le da diferentes tonos. Pero con lana más clarita se notó un montón. Es la primera que estoy tejiendo. Espero terminarla luego. Para alcanzar, para el regalo. Y después voy a empezar la otra. Y este creo que sería, ojalá, el último par de años. Último par de año. Último par de calcetines de año 2022. Y también todavía me falta hacerles video de cajita de calcetas. Y hablando de nuestro reto de calcetas también. Pero prefiero primero terminar esto para mostrar todo junto. Bueno, eso es todo para el podcast de hoy. No he tejido mucho. Eso es todo lo que les puedo mostrar. Pero aún así espero que pasaron un tiempito agradable. Y muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias por comentar. Invito a mi Instagram TGL. Y eso es todo. Que pasen hermosísimas fiestas. Namasté. Y chao, chao. Chau. 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 Chau.